¡Abrís la mano arriba! ¡Energía! Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Espero que se la pasen bien bonito. Esa es la idea. ¿Vinieron dispuestos a cantar todos? ¡Sí! ¿Y a bailar? ¡Sí! ¿Sí los dejan o no los dejan? ¡Sí! ¡Nos dejamos! La siguiente canción es algo que mi corazón les quiere decir a todos ustedes. Esto suena así. ¡Papá! ¡Oyeme! Yo sin tu amor me volvería loca. Yo sin tu amor me pasaría solo platicando en el viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos si me faltaría. Yo sin tu amor me moriría luego. Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad de mi sueño, más de la mitad que no tengo si me faltaría. Yo sin tu amor me faltaría. Por y que tú eres para mí la fe para enfrentar la vida. Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo. Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicando en el viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos si me faltan Cantamos, porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme la vida contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo no quiero Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Papa Chula ¿Dónde estás? Dice que regresarán Que una vez que tú me hagan ver Dice que regresarás bien Señor, tu cuento puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo puedo conocer ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú Me demostré que no te viste con tu sol Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú No tiene que ser tan tú Yo solo te quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Quién será el que me va a llevar la luna? ¿Quién será el que me va a llevar la luna? Algo de la felicidad No importa que tenga castigo Menos que mate dragones El amor es tan sencillo Pero no tiene que haberoris con tu sol Habiendo dos corazones ¿Acaso eres tú o tú o tú? ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser que tanto tú Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú?